La peatonalidad es de pobres que no les alcanza para la gasolina, por eso prefieren caminar. Imagina que en tu barrio hubiera una calle conocida porque todos los días, sí o sí, y asaltan por lo menos una vez. ¿Tú pasarías por ahí? Bueno, ese es el destino de miles de personas que todos los días toman esta ruta hacia la Ciudad de México, donde todos los días se registran 50 saltos. O sea, que si tú pasas por aquí y no te asaltan en uno de estos 50 saltos diarios, prácticamente tuviste la suerte de que le tocó a alguien más. Estoy en el Estado de México para documentar la gran devoradora de vida de miles y miles de mexicanos, el transporte público, algo en lo que muchos pierden 21 días enteros de su vida cada año, y además se exponen al peligro de ser despojados de sus pertenencias o de sus vidas. Porque si algo vamos a ver en este video, es que en este país, y seguramente en otros de América Latina, el transporte público es un castigo que se le da a la gente por ser pobre. Y pues bueno, para esto voy a mostrar una ruta que mi hermano tomó cientos de veces cuando estudió a la universidad, más de dos horas de viaje de ida y otras dos horas de regreso todos los días. Estoy diciendo que en los cuatro años de carrera que estudió, perdió 100 días enteros de su vida en el transporte público. Entonces, acompáñenme hacia la Ciudad de México. Estamos esperando un camión a cuatro caminos. Al final no pasaban camiones, es un dato que había olvidado. Nos tocó irnos en una clásica pero temeraria combi. Como pueden ver, pues ni modo, tocó irme de pie junto a otras tantas personas. Si de por sí no es muy cómodo viajar de pie, acá el asunto todavía se complica más porque no soy capaz de pararme recto. Sí había alcanzado un asiento, pero lo cedí a una enfermera que seguramente lo necesitaba más que yo. Luego, como subió más gente, ya ni siquiera tenía espacio para acomodar mis pies para tener una postura estable frente al movimiento de la combi. Me acordé de un youtuber que salió a decir que el gran secreto de la productividad o algo así para que la gente dejara ser mediocre o algo así era ¡Párase temprano! Que ese era el gran secreto, así como si el mundo entero no se parara temprano, ¿no? Como si no tuviéramos que hacer dos, tres horas de viaje diario. Irónicamente, aunque mi viaje empezó a las seis de la mañana, no iba tan apretado porque ya era algo tarde. La gran mayoría habían empezado su viaje desde las cinco de la mañana, a pesar de que sus trabajos fueran empezar probablemente hasta las nueve. Es curioso, ¿no? Porque en internet y en política hay varias personas que manejan la idea de que el país y la economía están como están, gracias a que la gente es huevona y no se para temprano. Pero bueno, si llegaron hasta este momento del video, tal vez se pregunten ¡Ey! ¿Qué pasó con toda la bonita calidad de imagen que tenían las primeras tomas? Bueno, esa es una historia divertida. Estoy de camino al lugar donde va a empezar la travesía, la ruta. Para esto me he preparado de unas cosas. Una estrategia clásica del Estado de México, llevar un celular extra. No necesariamente un celular que funcione, pero un celular que ya haya dejado tu papá, tu mamá. Vaya, un celular del que te puedas desprender fácilmente. Porque la mejor estrategia para evitar que te roben algo de valor, es que te roben algo con lo que se distraigan. La otra cosa es una pluma espía. En dado caso que las cosas se pongan feas y me salten, y este celular cumple a su propósito, esta pluma espía, que es para grabar, pues tendría que dejar registrado el momento. Digo, claro, si no me paralizo, porque tener un cohete apuntándote la cabeza, pues no necesariamente te... Te hace que te relajes y estés entrado. Y por último, pero no menos brillante, otro gran favorito del mexicano Tardío. Una cartera extra, en la cual, pues le metes 20 pesos, o como lo hacía yo, le metía pilas para que pesara así de... Ah, llevo un montón de dinero. E igual, básicamente esta es tu máxima defensa. Hacer que parece que ya te despojaste de todo, que ya no tienes nada. Que luego por eso se han ido volviendo más violentos algunos asaltantes. Porque es así como de, no, 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 güey, tú traes uno mejor. ¿Los chidos, los chidos, los chidos en corto? ¿Por qué? Esa sí me la aplicaron, pero no, no, es decir, era mi celular original y me lo robaron. Así de, no, no, tú debes de tener uno mejor. No, güey, este es el que tengo. Entonces adivinaron, estoy utilizando la cámara espía y ese celular para grabar. Por eso la calidad no es la de siempre. Imagina nada más, 21 días en promedio, con suerte de sentado, ¿no? Ya el sentado es como el VIP, el premium. Llega un punto en el que algunos logran aprender incluso a quedarse dormidos de pie. Obviamente lo principal que uno hace aquí es o escuchar podcast, leer un libro o dormir. Pues vamos a intentar, güey. Normalmente cuando traes mochila, la clásica es abrazártela. Pero en general es... O pues, abrazártela fuerte. Vamos, chica. Caballero, buen día. Buen día. Perdóname la molestia. Mírate, venimos. La verdad es que se intentó dormir porque todavía faltaba más de una hora por delante. El estrés que sufre el cuerpo, que realmente no puedes estar tan cómodo, impacta. Lo que pasa es que hay unos que dicen, güey, pero ¿por qué cuando salen a trabajar después no llega la gente a leer o a, no sé, tomar un curso de inglés o algo por el estilo? Pues no. Se te cansa la mente, se te cansa el cuerpo. Pero, aunque en teoría estás sentado, bueno, cuando puedes estar sentado, no, termines completamente destruido. Porque mínimo es una hora. Mínimo. Una cosa que no solemos tomar en cuenta, sobre todo cuando somos estudiantes, es el tema de que decimos, ah, pues dormí cuatro horas en casa, dos horas en el carro, bien. No. No, realmente el cuerpo no se relaja. No es un superpoder que te levantes justo en tu bajada, es ansiedad, es que no puedes estar completamente relajado, no duermes tan profundo. Y al fin llegamos, sanos y salvos. No les mentiré, la verdad sí esperaba que nos pudieran asaltar en cualquier momento porque de cinco asaltos que viví en la vida, cuatro fueron en esta ruta. Han pasado hora y media de viaje, son 8.19 de la mañana. Aquí estamos en el paradero de Toreo, Cuatro Caminos, un lugar bastante infame, con muchas historias de asaltos, de mucha inseguridad, nada más que por fortuna, pues hubo suerte. Ya terminamos el primer trayecto, que fue en combi, y hubo suerte. Uno de los 50 asaltos diarios que hay en el lugar no nos tocó, entonces ya llegamos aquí al metro, aquí es donde la cosa ya se pone más tranquila, más segura. Como pueden ver, pues no hay mucha iluminación aquí, incluso de día, un lugar bastante curioso. Aquí, de hecho, apenas vamos a mitad de camino. Ya llegamos un poquito más tarde, ya no es tantísima gente la que nos tocó. Y pues la banda que viaja por Pantitlán me sabrá decir que… Ay, ¿de qué te quejas, hijo? No manches. Y pues sí, la verdad, ¿de qué me quejo? Para los que hemos crecido en lugares sin metro, el metro actual se siente como un trozo de oro enterrado en mierda. Algo que sabes que es un tesoro, pero que está muy descuidado. Y aún así, supera por mucho la experiencia de una combi o un camión. Valen 10, valen 10 pesos, llévate a la venta, ahí está la cuipa. Según la clínica vascular Marbella, pasar largos periodos de tiempo de pie provoca fatiga y tensión muscular en piernas, espalda y cuello al disminuir el flujo de sangre en estas zonas, una inflamación en las venas que aumenta el riesgo de padecer várices. Así como el muy obvio dato que vivir una vida repleta de estrés nos envejece prematuramente. Así que no es que no te estés echando las 8 mil cremas a entidad que necesitas, es que este estilo de vida sobre el que no tienes mucho poder te está acabando. Ahorita pasamos rápidamente por mis cosas, ahora sí el micrófono bien, el celular bien, ya para poder grabar con mejor calidad, ya que aquí la verdad es que es bastante seguro. En general no quiero hacer menos las experiencias de la gente que vive en la ciudad, pero es poco comparable lo que se vive en el transporte público del Estado de México al que se vive al menos en el metro. Ahorita pues se siente ya el cansancio de más de una hora y veinte de viaje y de que vamos apenas a la mitad. Todavía falta para llegar. Tal vez te preguntes por qué en este video hay tantos clips como este, con momentos muertos, con momentos de simple viaje. Bueno, la intención es tratar de retratar esa sensación del tiempo muerto que nada más no se acaba. Y eso que acaba acelerado y recortado. Hay mucha, mucha gente, aunque realmente es poca. Y este es un trayecto de todos, todos los días. No pretendo decir algo así como, oh Dios, miren, a lo que me expuse, yo como youtuber. Ay no, no se trata de convertirlo en un espectáculo. Creo que el mensaje más importante de este lugar es que esto es todos los días. Ocurre a través de la repetición, es un lento desgaste. No se trata de que sea algo apocalíptico cada día. Se trata de que a través de la fatiga te vas acabando, poco a poco. Oh, y vaya Dios. Aquí el plan se irá a entrar a grabar. No es nada que me sorprenda, es un viaje común en la línea rosa de todos los días. Lo que pasa es que de verdad, ya no cabía. Ni siquiera empujando, ni siquiera poniéndome los codos bien arriba o algo por el estilo. Y así después de un buen rato es que llegamos al final de este camino. Normalmente todavía tendríamos unas ocho horas más de estudio o de trabajo y luego otra vez repetir esto de vuelta. ¿Tiene sentido que con algo así tanta gente crea que la utopía, que el camino perfecto se alcanza cuando ya tienes tu auto, cuando ya no tienes que hacer esto? Crean que el tener que hacer esto es un castigo. Que la única razón por la que las cosas son así y parece que no hay realmente un discurso político en contra o que busque cambiar mucho esto es como... porque así es como deberían de ser las cosas. Si tú sufres tanto a la hora de moverte de un lugar a otro, hallas la justificación, buscas el modo de entenderlo y dices ¡Ah! Pues es por pobres. Te pasa por pobre. Es la única maldita explicación. Y claramente también ya está el mensaje de que si eres pobre es porque te lo mereces. No hay ninguna otra explicación más que eres pobre porque quisiste, por huevón o algo por el estilo. Si bien este es el fin de mi viaje, tristemente no es el fin de este problema, no es el fin de esta situación que mucha gente va a vivir. Así es. Casi tres horas de viaje. ¿Por qué digo que la gente ve al transporte público como un castigo por ser pobre? Es simple. Este video nació del primer comentario que mostré, que me dejaron en el video pasado. Un comentario donde alguien ya dice que caminar es de pobres. ¡Caminar! La cosa que todos necesitamos, algo súper bueno, súper sano. Un comentario que no es nada raro junto a otros como el de ¡Ah! Pues es que ¿cómo es posible que una mujer embarazada me pida me asiento? No le hubiera abierto las patas a alguien pobre. O el de ¡No! Pues es que luego vienen con los niños y quieren sentárselos en sus piernas o quieren tenerlos ahí. ¡No! Pues no hubieran sido pobres. ¿Para qué eres pobre? Si querías viajar bien, si no querías sufrir, no hubiera sido pobre. Comentarios tan comunes que ya llegan hasta el punto de ser deshumanizantes. Porque es la idea de justificar todo el daño, todo el sufrimiento, todo lo que esté mal bajo la idea de ¡Pues mira carnal! Hay una solución a todo esto y es que usted tenga carro. ¿Qué? ¿Mejorar la infraestructura? ¿Mejorar el transporte público? ¡No! Porque así no sufrirían los pobres. Justamente se hizo viral un tuit donde la selección alemana estaba esperando un tren para llegar a su partido. Mucha gente tuvo un shock cultural por darse cuenta de algo que la gente que ya ha viajado a Europa o Asia ya lo sabe muy bien. Allá se usa más que nada el transporte público. La solución a esto es mejorar la infraestructura, mejorar el transporte público. Tal como pasa en Tokio, la ciudad más grande y más poblada de todo el mundo. Obvio, esto que les estoy diciendo no es tan fácil, no es como que de aquí a cinco años ya quede. Pero para que pueda siquiera empezar a pasar o siquiera empezamos a movernos en esa dirección, tenemos que estar en la misma sintonía. Tenemos que tener la idea de que la solución de que ¡Pues cómprate tu carro! No te quejes, güey. No manches. Es importante que nos pisoteen, es importante que sufras para ver si así se te quitan las ganas de nacer o de ser pobre, güey. Es importante abandonar eso. O sea, imagínate a los japoneses diciendo ¡No! ¿Para qué tendríamos trenes de supervelocidad? ¿Para qué tendríamos tanto metro? ¿Para qué tendríamos tantos camiones? ¿Para qué esforzarnos tantos en hacer seguras las calles para caminar por ellas? No que la solución sea que cada quien se compre un carro. Pues así es como estamos pensando los mexicanos. Entonces requerimos movernos hacia un punto donde esto se exija a un nivel político, que esto se sepa que es de lo que más pide la gente, siquiera para votar. Y la otra solución es una que de hecho ya vivimos. Home office. El hecho de que tanta gente no se tenga que mover tantas horas, no tenga que venir a rentar a otras ciudades, no tenga que hacer tantas cosas para poder trabajar en muchos empleos que no lo requieren. Es decir, hay un montón de estudios que muestran que la productividad aumentó con el home office, así como se reducieron gastos operativos. Y aún así, ¿adivinen qué? Porque tenemos empresarios, tenemos gerentes regresando a sus trabajadores, a oficina, sin ninguna maldita razón, más que de abrazarse ideas del pasado. La idea de que necesito tenerlos aquí, necesito verlos sentados ahí para que sean productivos, cuando no es así. Justamente aquí es otra idea que ya no tiene mucho que ver con el video, entonces la voy a comentar de rápido. La idea de tener jornadas de trabajo más cortas para que seas más productivo. Efectivamente, llega un punto en el que ya llevas tantas horas trabajando que científicamente sabemos que ya no eres productivo. Y aunque no tuviéramos ninguna visión científica sobre eso, ya lo sabemos. Después de las seis horas, pues ya, ya nomás estás ahí calentando la silla. ¿Coladura? Sí, hola, viejo. Hermano, te tengo muchísima admiración. ¿Crees que me podría tomar una foto? Sí, claro. Saben, de las varias veces que me han asaltado en la vida, tristemente varias ha sido en el transporte público. Pues sí, por luchar puedes, pero ¿neta? ¿Tu celular vale más que tu vida? No, pero sí es algo terrible que a medida que van pasando los años, los meses, o incluso si tienes una mala racha y te asaltan varias veces seguidas, pierdes meses de tu vida. Ya no solo porque estés mucho tiempo en el transporte público, sino porque te roban todo lo que conseguiste con esos meses de trabajo. O sea, entre celulares, a veces lo que cobras, tu ropa, tu mochila, a veces hasta tenis te pueden llegar a robar. Muchos de estos problemas no se atienden porque te dicen que la solución a todo esto no tiene nada que ver con lo colectivo, lo social, a pesar de ser problemas colectivos y sociales. Perdón la interrupción, pero ya después de tantas horas, la pila del micrófono murió completamente. Lo que decía es que para un problema colectivo social como este, se nos vende que la solución es algo de nuestra decisión individual. En este caso, comprarnos un carro. Y que ya, eso es todo. No hace falta análisis, no hace falta ciencia, nada, absolutamente nada. Tú tienes tu carrito, todo se solucionó. Es más, el tráfico ni existe, papá. Claro, lo que no te dicen es que un auto es una inversión que se devalúa inmediatamente y que genera un montón de gastos extra para poder mantenerlo operativo. Que es obvio, tener un transporte propio es más caro que viajar en transporte público. Así que más que darte una solución, te están dando algo que te está desangrando el bolsillo para según solucionarte un problema que igual no va a desaparecer cuando ya tengas el auto. Porque al final, el tráfico se sigue induciendo. Es decir, tanta gente tratando de escapar del transporte público, se sigue comprando más y más carros. No tanto porque de verdad los quiera, sino porque ya es una situación donde ven como un maldito infierno el transporte público. Entonces, gente que no necesariamente lo ocupa, lo termina comprando. Lo que implica que igual termina habiendo mucho tráfico. Así que terminas gastando mucha gasolina, terminas encerrado en el tráfico, perdiendo casi el mismo tiempo que la gente que viaja en transporte público, y también expuesto a que te roben por ir a vuelta de rueda en algunos cruces peligrosos. Reitero, de esto que les acabo de decir, tristemente si hay mucha gente que está muy consciente de esto, pero como al final el transporte público sigue estando bastante jodido para la gran mayoría, pues dicen, ni modo, lo pago, me toca vivirlo. Por esto, parece que mucha gente cree que cualquier mejora o gasto en el transporte público es solo tirar dinero en fomentar la pobreza. Vaya, así como de, no, ¿por qué le vamos a dar un premio a la gente pobre? O sea, ¿por qué vamos a hacer que tengan asientos, que no sea inseguro, que no los roben? Eso solo va a fomentar que nunca quieran salir de su mediocridad y de su pobreza. Pero como ya lo mostramos en el video pasado y en el antepasado, y también como sabrá cualquiera que ya haya ido a Japón, a Europa, el transporte público no es para los pobres, es para todos. Es algo que nos beneficia enormemente a todos, aunque ya tengas carro. Es decir, si eres empresario, te conviene que tus trabajadores lleguen descansados y rápido a tu fábrica. Si eres comerciante, te conviene que tus trabajadores no sean robados antes de llegar a tus negocios. Y en general, a todos nos conviene tener la opción de usar transporte público. Es que de verdad, entre más lo analizas, te das cuenta que los más beneficiados no terminamos siendo nosotros, sino al caso, las empresas automotrices. Porque si mañana, en casi cualquier ciudad del mundo, todos tuvieran un carro, eso no solucionaría el tema del transporte. No, harías que, por ejemplo, esta ciudad colapsara. Así de sencillo. ¿Por qué no hay suficiente espacio para mover a tanta gente en carro? En un espacio de tres carros, puedes mover tres personas con carro, pero mueves 60 con un colectivo. Si con el hecho de que actualmente menos de la mitad de la población se mueve en transporte privado y ya hay hartos congestionamientos y mucha contaminación, si llegaras a multiplicar por 5 o por 10 todos los autos para que esta utopía fuera posible, no habría lugar, no tiene sentido. Sí, no necesitas que ni la mitad de la población de un lugar se vuelva dependiente del auto para colapsarlo. ¿Por qué no podemos rectificar? ¿Por qué no podemos hacer lo que varias ciudades del mundo, que hace 10, 20 años, estaban como nosotros? Incluso ciudades donde había bastante dinero y es normal que la gente la alcance para comprarse un auto, y decían, pues es que esta es la solución. Pero solo se terminaron ahogando en el tráfico. Y ahora, pues, apuestan por todo lo contrario. Caminar, bicicletas, trenes, autobuses, con muy buenos resultados. Lugares que, como ya mostré en el video pasado, pues, generan una mejor vida. No solo en que tú sientas que estás viviendo mejor, sino científicamente hablando, alargan tu vida y te hacen una persona más sana porque, ¿quién lo diría? Caminar es bueno. Y todavía más importante, el hecho de que un adulto mayor pueda transportarse, el hecho de que una persona en silla de ruedas, una mujer embarazada, Dios, el hecho de que no sea un maldito infierno moverte por ahí a no ser que pagues una cuota. Por eso yo les pregunto, ¿en qué país prefieren vivir? Ese donde atletas famosos y políticos viajan en el transporte público porque es seguro y eficiente. O ese donde para poder aspirar, poder desear viajar bien, tienes que gastar más de la mitad de tus ahorros de vida en tener y mantener un automóvil. Reitero, no se trata de decir que no tengamos automóviles, nada por el estilo. Se trata de decir que puedas tener opciones. El automóvil deja de representar cualquier tipo de libertad cuando es la única opción, cuando no hay ni una otra. Lo que digo, para concluir, es que exigir un mejor transporte público no es premiar la pobreza, no es buscar que todos vivamos mal y todos seamos pobres. No, así es como viven en la mayoría de los lugares con un gran índice de desarrollo humano. No puedo terminar este video sin decirles que hace tiempo yo ya no viajo en combi o camión. Los evito todo lo posible. Pero no tengo carro. Tengo la fortuna de vivir en una parte de la ciudad de clase media donde se tienen todas estas cosas que algunas personas dicen que son de pobres, como metrobuses, metro y que las cosas te queden caminando. Tal vez se podría decir que el pago que hice en vez de irse en un auto, se fue en comprar una vivienda que estuviera bien conectada a todos los servicios y necesidades. Lo que también nos pone frente a una dolorosa brecha económica que hemos estado viendo a lo largo de estos videos, donde la gente está abandonando las ciudades por no poder pagar una vivienda digna dentro de ellas. Por lo que incluso las clases medias están apostando por irse a la periferia y comprarse un auto con el cual puedan llegar a la ciudad. Si no me creen, pregunten a los tuluqueños, cuernabaquenses o pachuqueños cómo les ha ido con ese tema. En otras palabras, mientras los más ricos se compran una propiedad en las zonas céntricas de la ciudad, los aspirantes, las clases medias, se compran un auto para llegar a ella. Y la gran mayoría de los trabajadores, pues, se joden. Y aquí no pasa nada. No hay nada que ver. No hay nada que arreglar ni reflexionar. Porque cualquier problema que cause sufrimiento o cause obstáculos para los pobres, y también a las clases medias, como lo estamos diciendo aquí, todo eso se justifica con la mentalidad de esclavo que persiste en América Latina. Entre más maltratas al esclavo, más duro trabaja. Y eso es bueno, ¿no? ¡Ahh! Evito estos transportes por la misma razón por la que muchos equivocadamente se lanzan hacia el auto como cura mágica. Pues porque sí, lo que hemos estado viendo en todo este video. Porque están muy mal en este momento. Y no parece que vaya a haber un gran cambio en los próximos años. Así que no me malinterpreten. Este video no es un ataque para la gente que solo quiere encerrarse en su auto y ya. Pues los comprendo. Tienen exactamente la misma motivación que yo tengo para hacer este video. Aspirar a que las cosas sean diferentes. Solo que en su caso, se les vendió la idea de que la única manera es un ¡Sálvese quien pueda! En vez de ver el gigantesco avance y progreso social que podría suponer que todos podamos movernos bien. También, ¿se acuerdan del celular que compré para estar grabando en el transporte público por si me lo llegan a robar? Solo estoy esperando a ver si este video va a recuperar su inversión. Todo lo que me gasté en él. Y me gustaría regalarlo. De lo contrario, pues no. Lo que tengo que hacer es ir y vender ese celular para, de alguna manera u otra, aminorar todas las pérdidas que trajo el video. Pero si las cosas salen bien, me gustaría regalarlo. Justamente a un estudiante. En honor a esta idea de que el transporte que hicimos hoy es algo que viven muchos estudiantes todos los días. Entonces, aquí en mi Twitter voy a estar haciendo un comentario diciendo Oigan, aquí está la convocatoria para el celular del video. Y sí les pediría eso. Que sean estudiantes que lo necesiten. Ahí deja tu comentario. Y también que lo puedas venir a recoger a la zona de la Ciudad de México. O sea, no es necesario que vivas acá. Solo que sí puedas venir a recogerlo. O sea, tampoco te diría, ah, ven a mi casa. O sea, va a ser un punto medio. Y eso ya nos estaremos acomodando. El celular está bien, está en buenas condiciones. No es absolutamente nuevo, pero lo daría con su caja, su cargador y todo. Ya nomás sería que tú le metas el chip. Pero bueno, espero que les estén gustando este tipo de videos. Si tienen alguna idea así de, ah, estaría bien chido que retrates esta realidad. Creo que nadie, bla, bla, bla. Adelante, por favor, déjenla en los comentarios. Para mí más que un honor y un gusto tomar en cuenta sus ideas. Bueno, sin más por un momento, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de cómo debería de vivir la gente pobre y la gente rica es artificial.